¿Qué tal? Saludos, es Tiempo de Deportes. Iniciamos nuestro recorrido hablando del San Roque, de la previa del partido que va a jugar este próximo domingo ante el Arcos. El equipo se ha entrenado este jueves en una jornada marcada por la lluvia. El equipo ha hecho hincapié en el apartado físico y de juego afrontando una serie de ejercicios en los que se iba intercalando el apartado físico a base de diferentes series de carrera y ejercicios de suelo con un partido en dimensiones reducidas. Durante el partido, el equipo técnico ha estado realizando correcciones tanto en el apartado defensivo como ofensivo, llegando incluso a participar en el propio partidillo de preparación cara al choque que les enfrentará el Arcos. Ambos equipos llegan a la tercera jornada en igualdad de puntos conseguidos. El Club Deportivo San Roque es decimos tercero con un punto en dos partidos. El Arcos Club de Fútbol es decimos catorce con un punto en dos partidos. En la primera jornada empataba dos goles frente al Sevilla C y en la segunda jornada perdían en su visita a Coria por 2-1. A corregir errores y a por el triunfo en Arcos, como sea, eso es lo que dice la plantilla. Como anunciamos en la noticia anterior, el San Roque jugará el domingo su tercer encuentro de liga en el Antonio Barbadillo de Arcos, donde tratará de romper la racha del partido sin ganar. La plantilla espera corregir los errores cometidos en la segunda jornada para sumar los tres puntos. El choque ante el equipo arcense está fijado para el domingo a las 7 y media de la tarde. Los jugadores del San Roque valoran de forma positiva el punto conseguido en el arranque liguero ante la Peña Rociera de dos hermanas, pero aseguran que en la próxima jornada quieren, como sea, la victoria en Arcos. Están contentos y satisfechos por el trabajo y el punto de dos hermanas. Ahora han tenido una semana típica por la derrota en casa ante el Pozo Blanco, pero ya se cambió el chip pensando en el partido de Arcos. Allí quieren sacar como sea los tres puntos. Ahora tienen que corregir los errores que cometieron en casa durante el partido del pasado domingo y que no pase en Arcos. Eso es lo que comentan algunos jugadores de la plantilla del cuadro rojillo, que saldrá rumbo al Antonio Barbadillo de Arcos a las 16.15 horas. Y en golf esta primera semana de septiembre se disputa la vigésimo octava edición, vigésimo octava entrega de la Copa Presidente de Golf de la Cañada, como en años anteriores la edición comprende tres torneos, uno de septiembre en categoría senior, tres de septiembre la categoría infantil y por último cuatro de septiembre la categoría de damas y caballeros. Este jueves se disputaba la edición en categoría senior con un total de 110 participantes. Con salidas simultáneas a las ocho y media de la mañana y bajo la modalidad Stable Ford, los participantes han disfrutado, como viene siendo habitual, de un recorrido en óptimas condiciones y además acompañados de una leve brisa. Los jugadores, después del juego, pudieron disfrutar de una magnífica comida patrocinada por los concesionarios del restaurante de la Casa Club. Numerosos regalos de sorteo fueron el colofón de esta magnífica jornada inaugural. Los ganadores han sido, en primera categoría, Rennes Iba Patrick con una tarjeta de 39 puntos, en segunda categoría, Francisco Martín Cerralbo con 40 puntos y el premio a la mejor dama recayó en Gloria Sancho Lora. Fútbol Chapas también protagonista en este tiempo de información deportiva. Este fin de semana, 3 y 4 de septiembre, se disputará la sexta entrega del último Open del Tour 2011 en la ciudad de Almería. En esta última competición de la temporada, a falta del próximo nacional, se desplazarán jugadores de toda la geografía española. De San Roque participan cuatro jugadores de nivel alto. Se trata de los jugadores del fútbol chapas de campamento, Dani Jiménez, Juanju Jiménez, Carlos Cabeza y Ángel Ruiz. El sorteo de grupos será el mismo sábado a las 15 horas, dando comienzo a la competición por grupos a las 16 horas. La fase final está fijada a las 10 horas del domingo, siendo la entrega de trofeos a las 13.30 horas. Y todavía quedan algunos trofeos, algunas copas de pretemporada en fútbol base. El Club Deportivo San Roque y Taraguilla van a participar en la cuarta entrega del trofeo Ciudad de la Línea, lo organiza el Balón Linense. Y van a participar, van a tomar parte equipos desde la categoría de Prebenjamines a Juvenil de la comarca del campo de Gibraltar. El evento se celebra a partir de las 10.30 de la mañana en los campos José Puyol de la Ciudad Deportiva Municipal de la Línea. Los equipos participantes son, además del Balón Linense, filial de la Real Balón Pédica Linense, el Bellavista Linense, Peña Madridista Linense, Club Deportivo San Roque, Agrupación Deportiva Taraguilla, Tesorillo, Gibraltar Lions y Ceuta. Así nos marchamos, es todo por hoy. En cuanto al deporte, tendrán más información en nuestros próximos servicios informativos y recuerden también en Internet nuestras páginas web sanroque.es y multimedia sanroque.com.